Como un equipo que al poco tiempo de vivir una de las mejores etapas de su historia es capaz de descender a la segunda división ven a conocer la gran historia de Colón de Santa Fe aquí en Punto Cero Bueno gente, los comienzos del equipo de Colón deben ser uno de los más lindos y conmovedores del fútbol argentino ya que la historia del sabalero empieza con un grupo de niños humildes entre los 8 a los 14 años que deciden crear un club de fútbol simplemente para divertirse y claro, como eran jóvenes, ninguno de los niños conocía el concepto ilegal de una institución por lo cual no existía ningún acta fundacional pero lo que sí tenían los niños era la esperanza y el sueño de que aquel humilde club que crearon algún día hiciera historia y ante esto, los jóvenes se esforzaron para sacar adelante su sueño en donde de a poco se fueron comprando camisetas y botines de fútbol y para el año de 1905 llegaría el momento clave de esta naciendo institución en donde los jóvenes cumplieron con todas las exigencias legales y trámites correspondientes y solo les faltaba elegir el día y el mes de su fundación y ante esto, uno de los jóvenes propuso la fecha del 5 de mayo día en el cual nació su madre llamada Manuela Funes la cual es la mujer que hizo que todo este loco sueño tuviera éxito ya que ella era una ferviente católica y durante su juventud trabajaba para evangelizar a los niños en condición de pobreza y justamente en su casa, Manuela Funes decidió apoyar a los jóvenes en su sueño de fundar un club de fútbol para así crear una institución que defiende a los obreros y a los niños de toda la Argentina y así, señoras y señores, nacería el club atlético Colón un equipo con raíces humildes, pero por sobre todas las cosas, soñador como ningún otro y en cuanto al ámbito futbolístico, Colón desde 1913 hasta el año 47 es decir, un poco más de 30 años, compite únicamente de manera local en la Liga Santa Fecina de Fútbol en donde se destaca que en sus primeros 3 años de competencia el equipo es tricampeón de su liga y avisaba de que efectivamente este equipo iba en serio ya para el año 48, el sabalero ingresa al profesionalismo y en los torneos de la AFA, concretamente a la segunda división y de hecho, en 1950, Colón ganaría su primera copa dentro del circuito de la AFA al ganar la llamada Copa de Honor Juan Domingo Perón y justamente, se le ganaría su clásico rival por 4-2 la historia pasaría, y la verdad es que Colón no se destacaba demasiado en donde de hecho, en el año 59, desciende por primera y única vez en su historia a la tercera categoría pero, durante los años 60, los dirigentes de la AFA empiezan con sus juegos de reestructurar los torneos nacionales y de forma extraordinaria, en el año 63 la AFA decidió anular los descensos en sus categorías más bajas y ascender a nueve equipos para así cambiar el modelo de la segunda categoría y ante esto, uno de los mayores beneficiados fue justamente Colón que gracias a su popularidad, contaba con el apoyo del gobernador de Santa Fe lo cual posibilitó que la elección de Colón para ascender fuera mucho más sencilla pero, a pesar de esta ayuda, no me malinterpretan ya que Colón en aquellos años, de todas formas tenía un equipazo en donde de hecho, en el año 64, el Zavalero consigue una histórica victoria ante el Santo de Pelén en donde el Peixe llegaba siendo bicampeón del mundo y con 43 partidos invictos pero, a pesar de esto, Colón fue más fuerte y ganó dicho partido y aprovechando el buen equipo que tenía al año siguiente, en el 65 el equipo logra ser el campeón de la segunda división y conseguiría, de forma histórica, su primer ascenso a la primera división en la máxima categoría, la verdad es que Colón sería muy irregular hasta que en el año 81, Colón no aguantaría más y le diría adiós a la primera división tras terminar último en el torneo metropolitano y en la segunda categoría, fueron 14 largos y terribles años en donde de hecho, para hacer peor las cosas su clásico rival Unión, en el año 89 le ganaría una final por el ascenso a Colón una completa locura la verdad y luego de perder otra final más ante Banfield en el año 93 al fin en 1995 se acabaría esta tortura para Colón de Santa Fe en donde en un reducido por el ascenso le ganaría por 4-1 en el global a San Martín de Tucumán y al ascender nuevamente a la primera división Colón parecía que volvía a despertar ya que tendría años realmente buenos por ejemplo, en el torneo clausura del 97 Colón quedaría segundo tras disputar mano a mano el campeonato ante River Plate y ante este gran resultado, el sabalero jugaría su primer torneo internacional en dicho año siendo la Copa Comebol el lugar de su estreno en donde tras vencer a la Universidad de Chile y a Danubio por lanzamientos penales quedaría eliminado de la Copa Comebol en semifinales ante Lanús por un global de 3-1 pero sus años internacionales continuarían al participar en la Copa Libertadores del 98 en donde tras eliminar en octavo de final a Olímpia de Paraguay en cuartos de la Copa los eliminaría otra vez un equipo argentino y en este caso, su verdugo sería River Plate luego de seguir haciendo buenas campañas a nivel nacional y participar de un par de ediciones más de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana el equipo por fuera sabía sólido y estable pero, a partir del año 2013 debido a una nefasta dirigencia del club en donde el presidente del equipo Germán Lerchen provocó que el equipo tuviera una deuda de más de 600 mil dólares en donde Colón no pagó la transferencia por el jugador Juan Carlos Falcón y considerando que aquella compra fue en 2008 ya el atraso en el pago se hacía evidente y la FIFA le restó 6 puntos en el campeonato con lo cual el equipo quedaba en una inédita zona de descenso y más encima en aquel momento los jugadores del club no se presentaron a jugar en un partido debido a que tenían conflictos salariales con la misma dirigencia y ante esta situación el presidente que hizo todo este desastre acabó renunciando y a pesar de que después tomaron el mando nuevas personas por falta de dinero el equipo no podía contar con un buen plantel y en mayo de 2014 tras perder un partido de desempate ante Atlético Rafaela Colón descendería nuevamente a la segunda categoría pero tranquilos todos porque Colón en esta ocasión tendría mucha suerte y volvería a la primera división en solo un par de meses ya que para 2015 la AF ha decidido aumentar los equipos participantes de 20 a 30 clubes y uno de los tantos beneficiados justamente fue el conjunto sabalero y a partir de 2018 Colón nuevamente viviría una época dorada y tal vez la mejor etapa de su historia ya que la Sudamericana de 2018 llegaría a este octavo de final en donde se recuerda que en la fase previa eliminó al poderoso Sao Paulo de Brasil y al año siguiente en la Sudamericana de 2019 tras eliminar en semifinales a Atlético Mineiro por lanzamientos penales Colón de Santa Fe estaría en la gran final de la Copa Sudamericana en donde tuvo la particularidad de que los hinchas sabaleros viajaron en masa para apoyar a su equipo en donde más de 40.000 fanáticos se trasladaron a Paraguay para ver al conjunto sabalero en una histórica final continental pero lamentablemente para Colón terminaría perdiendo dicha final pero a pesar de esta derrota su época dorada terminaría en 2021 en donde conseguirían su primer título en la máxima categoría tras ganar la Copa de la Liga de dicho año en donde vencerían en la final a Racing por 3 a 0 pero luego del título Colón se relajó y volvió a hacer malas campañas y en 2023 tras un año realmente horrible y con pésimos resultados Colón descendería nuevamente a la segunda categoría luego de perder un partido de desempate ante Gimnasia de la Plata y así señoras y señores termina la historia del gran Colón de Santa Fe un equipo humilde y soñador que en su mejor momento supo pelear de igual a igual ante los grandes del continente y esperemos que muy pronto el Sabalero logre volver a la Primera División y bueno gente hasta acá el video de hoy espero que te haya gustado dale like suscríbete comenta y comparte dime que te gustaría ver en futuros videos yo soy Punto Cero nos vemos